Muchas son las aflicciones de una mujer, pero cuando incluye cualquier tipo de abuso se transforma en una herida difícil de curar. Recuerdos que no son olvidados fácilmente, como un rompecabezas van juntándose y cuanto más completo queda, más triste se vuelve. Es por eso que creamos el Proyecto Raab, a fin de auxiliar a mujeres que pasaron por algún tipo de violencia doméstica y que ahora viven intentando esconderse de lo que pasó. Las mujeres que participan en las reuniones y encuentros del proyecto reciben de manera gratuita la orientación de doctoras voluntarias, psicólogas y abogadas, además de recibir también todo el apoyo espiritual ofrecido e impartido por esposas de pastores y obreras que a menudo relatan sus propias experiencias de un pasado que ya ha sido superado. Llamamos al Proyecto Raab debido a la historia excepcional de esa mujer en la Biblia que vivía como prostituta para sobrevivir. Sin embargo, al oír hablar del Dios de Israel, ella creyó y decidió comenzar una nueva vida, dejando todo su pasado para seguir una nueva fe. Ella no solamente hizo eso por sí misma, sino también influenció a toda su familia a hacer lo mismo. Y como recompensada el voto de fe, Dios la bendijo con un marido y una familia de la cual más tarde iba a descender Jesús, el Hijo de Dios. Vea ahora cómo fue el inicio de este maravilloso proyecto aquí en Honduras, que transformará la vida de muchas mujeres. Hoy estamos acá en el Parque Central de Tegucigalpa con la inauguración del Proyecto Raab acá en Honduras. El Proyecto Raab está en toda parte del mundo. Entonces, nosotros estamos acá con nuestra compañera, en donde atendimos muchos casos de mujeres que sufren o han sufrido casos de violencia. Estamos para invitarlas a usted a participar con nosotros, en donde contaremos con la presencia de asistentes sociales, abogadas y también nosotros, las esposas de pastores. Las esperamos. ¿Sabes qué? Voy a romper el silencio, revivir lo que murió allá adentro, el dolor de aquel pasado no regresará. No regresará. Es una ayuda para este país. ¿Usted recibió atendimiento de las señoras que están aquí? Muy bien, me ha gustado mucho, me ha gustado bastante y me siento muy bien. No esperaba, pues una sorpresa y me ha gustado mucho. Y ojalá que siga esto adelante, que siga adelante, sí. Pues siento muy feliz y agradecida con Dios, ¿verdad? Porque somos el género más discriminado, donde hay tanta violencia hacia nosotros, donde hay tanto femicidio, donde necesitamos el apoyo de toda la comunidad para poder valorarnos y saber que somos seres humanos, que necesitamos la ayuda en el cual vamos a ser más fuerte, ¿verdad? Y ayudar así a otras, donde padecen de violencia doméstica, violencia laboral, donde todo eso existe y hace que nos sintamos discriminadas, que podamos sentirnos acompañadas por algunos grupos, ¿verdad?, que están interesados en nosotros las mujeres. ¿Por qué cree usted que es importante que se lleven a cabo este tipo de eventos en favor de las mujeres? Pues yo creo que es importante porque una es para darnos cuenta que no estamos solas, ¿verdad? Y que muchas mujeres, igual que nosotros, podemos sufrir de violencia doméstica y que podemos acompañarnos y hacer un verdadero esfuerzo para poder solventar esta deficiencia que hace sentirnos en la sociedad. Y me da mucha felicidad en el cual me detuve a ver qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y me alegro y estoy invitada para una reunión en el 29 de diciembre, ahí estaremos y quizás vamos a ayudar más mujeres. El proyecto Raab es promovido por el Gatlywood con reuniones mensuales, visitas a casas de apoyo y orientaciones personales. Si usted quiere saber más sobre este proyecto o conocer a alguien que se beneficiaría al formar parte de él, no dude en visitarnos en nuestra sede nacional, en el antiguo cine hispano, en la séptima calle entre Cuarta y Quinta Avenida. O para más información, comuníquese con nosotros al 2222-3566 o al 2222-1329.